En más, el Distrito Escolar de Cobb dijo que ya han retirado a 31 mil laptops o han repartido más bien 31 mil de estos aparatos entre estudiantes para que puedan tomar clases virtuales. Sin embargo, aún se necesitan 8 mil más para poder cumplir con las 39 mil solicitudes que recibieron durante el inicio de clases. Las computadoras han sido compradas con recursos del condado, pero también con donaciones que hasta ahora suman 150 mil dólares. Dos de las aportaciones más grandes las hicieron la iglesia North Metro Church, que donó 75 mil dólares, y la iglesia Square Church, que recaudó 20 mil dólares.